¿Cuántas horas al día debería pasar aprendiendo código? Espérate, yo sé esta respuesta. Es... Ya. Creo que el tiempo perfecto es más o menos 5 horas, 33 minutos y 11 segundos. Yo pondría un temporizador todos los días y trataría de no pasarme de 33 minutos, pero si haces un poco menos minutos, tal vez no aprendas tanto. Simplemente para ser más productivo, ¿no? Ya, pues, ya. Eso, ese es el video. Gracias. Y este video llega gracias al auspicio de ARK. ARK es una plataforma de búsqueda de trabajo remoto para programadores. Y es radicalmente diferente en donde las empresas aplican a ti. Ellos conectan a las empresas con los desarrolladores para una experiencia totalmente personalizada. Evalúan tus habilidades técnicas con estándares globales para que puedas trabajar en cualquier parte del mundo. No olvides visitar el vínculo de ARK en la descripción. Ahora sí, hablemos la plena. Realmente el tiempo que vas a utilizar para aprender a programar depende mucho del proceso en el que estés. También depende de tus objetivos y depende del tipo de persona que seas. No existe un tiempo exacto que tienes que dedicar a la programación. Si alguien te dice que 5 horas 33 minutos son puras patrañas. ¿Y a qué me refiero con que depende del proceso? Si es que tú estás aprendiendo para hacer esto como un hobby, realmente puedes pasar un par de horas todos los días y vas a aprender a programar eventualmente. Pero tal vez quieres ingresar a la industria y quieres empezar a trabajar. En ese caso el proceso va a ser muy distinto. Y para la segunda situación yo dedicaría al menos unas 8 horas diarias. Al menos así fue como lo hice y ya te voy a contar más. Eso si es que tienes el tiempo porque tal vez tienes trabajo y no tengas la flexibilidad para pasar 8 horas programando. También en este sentido digo que depende de los objetivos. Porque si tu objetivo es simplemente aprender a programar, puedes tomarte el tiempo que quieras. Pero si quieres aprender a programar porque quieres trabajar en una compañía inmediatamente, entonces es mucho mejor si pasas más horas programando. Y al final también te digo que depende mucho del tipo de persona. Yo conozco muchas personas que aprenden de manera lenta, pero eventualmente han aprendido a programar y ahora trabajan en grandes compañías. Hay otras personas que pueden ser un poco más extremas. Y yo cuando estaba empezando a programar dedicaba más o menos unas 16 horas diarias. Y hoy en día no llego ni siquiera a programar 4 horas diarias. Hoy en día que soy senior, paso más tiempo creando documentos de diseño, paso bastante tiempo en mentoría y también paso bastante tiempo en DevOps y dando soporte. Esto definitivamente va a ser muy distinto de la posición donde uno está. Pero ahora claro, para responder esta pregunta, ¿cuánto tiempo necesito? Tienes que recordar que programar es una habilidad, como cualquier habilidad en esta vida. Montar bicicleta es una habilidad, saber nadar es una habilidad, tipear rápido es una habilidad. Y aquí lo que te trato de decir es que si practicas más, serás mejor más rápido. Yo cuando veo a nuevos programadores, me encanta decirles que deben practicar al menos unas 16 horas como yo lo hice. Pero con el pasar del tiempo me he vuelto mucho más realista porque no es tan fácil. Yo les digo, para ser honesto, yo siento que soy una persona un poco extrema. Es decir, me encanta hacer muchísimas cosas y trabajar muchísimo. Y también deben haber visto que he sacado muchísimos álbumes musicales, que me lanzo en parapente, que me lanzo en paracaídas. Pero no todo el mundo es extremo y está bien. No todos van a poder dedicar 16 horas diarias a programar. Es más, yo he visto que muchas personas se desmotivan en hacer esto. Y no trato de hacerme el muy chévere por decir que hago todo esto. La verdad es que aunque no se note, mis químicos internos no están súper bien balanceados. Yo he tenido en el pasado un poco de ansiedad. Y eso me obliga a mí a mantenerme motivado y hacer bastantes cosas. Porque si no, me deprimo. Y sí, por eso es que a mí me gusta motivarme y motivar a otros. Porque la idea aquí es hacer cosas grandes, mantenernos motivados, seguir trabajando en proyectos y seguir creciendo profesionalmente. Así que en ese sentido, no te preocupes si es que no estás programando por 16 horas cuando estás aprendiendo. Tómate tu tiempo y ve qué es lo que funciona mejor para ti. Así que si piensas estudiar por 16 horas diarias cuando estás aprendiendo, tal vez tienes que reconsiderarlo. Es más, para ser muy honesto, yo creo que una hora diaria podría ser suficiente. Porque la realidad también es que no quieres transformar la programación en algo que odies. La vida puede ser bastante corta y tienes que tener metas de seguro y bastantes objetivos, pero no creo que debes matarte tratando de programar muchas más horas. Algo que sí te voy a decir es que dependiendo mucho de tus objetivos, tienes que encontrar el balance perfecto y las horas que funcionan para ti. Por ejemplo, yo trabajé en un proyecto para Google en el que utilicé Python antes de convertirme en programador y realmente utilizaba lo más básico de un lenguaje de programación. Y cuando decidí convertirme en programador, ahí realmente me tomé tres meses y lo tomé muy en serio. Y en ese tiempo sabía perfectamente que yo tenía que competir con estudiantes de ciencias de computación. Imagínate, yo no sabía programar y tenía que competir con estas personas que iban a la universidad todos los días, tenían deberes acerca de programación todos los días y fueron por una carrera por cuatro años y yo me lancé a aprender como autodidacta, entonces yo sabía que estaba compitiendo con estos estudiantes. Y por esa misma razón sabía que tenía que programar al menos 16 horas al día. Y yo sé que esta no es la situación de todos. Si tú tienes un trabajo y no tienes la flexibilidad, va a ser muy difícil que programes 16 horas al día. Yo como autodidacta tenía que probarme a mí mismo que podía hacer esto. Y cuando digo autodidacta, no significa que yo me enseñé todo automáticamente. Obviamente como autodidacta tomé muchísimos cursos en línea. Es más, por esa misma razón yo he creado mis cursos hoy en día en Academia X para que aprendas todo lo que necesitas y no estés saltando de recurso en recurso, pasando horas buscando blogs por aquí y por allá. Simplemente tomas mi bootcamp de forma flexible. Puedes estudiar en cualquier tiempo libre que tengas. Y puedes dedicarle una hora al día o 16 horas al día. Pero algo que tengo que recordarte antes que decidas el número de horas que vas a dedicar, tienes que saber que si trabajas el doble vas a lograr ser senior mucho más rápido. Y esta es totalmente la realidad. Si tú quieres aprender a programar en un mes, lo vas a lograr. Si quieres aprender a programar en un año, también lo puedes lograr dedicando 15 a 30 minutos al día. Cuando yo entré a la industria, después de trabajar 8 horas diarias, venía a la casa y trabajaba en proyectos personales. Es más, yo pasé 3 años trabajando en una aplicación personal. Y todo ese tiempo me permitió crecer inmensamente, súper rápido. Y lo interesante es que yo trabajaba con diferentes programadores que eran juniors en ese tiempo. Y todos ellos habían ido a la universidad. Ya habían ido por 4 años de programación. Algo que yo no había hecho. Leía blogs todos los días. Leía nuevas técnicas. Y trataba de implementar todo eso en nuestros proyectos. Hasta que se volvió muy claro para mis jefes que yo estaba liderando. Y me pasaron a una posición de liderazgo. Así que en ese sentido te digo, depende mucho del esfuerzo que decidas poner. Y qué tan rápido desees llegar a tus objetivos. Ahora, hoy en día yo también aprendo lenguajes de programación y aprendo nuevas tecnologías. Entonces también estoy aprendiendo al igual que tú. Yo ya sé lenguajes de programación, ya tengo la experiencia. Entonces para mí es bastante rápido entrar a internet. Encontrar una nueva tecnología. Leer un poco la documentación. Y simplemente empezar a escribir código. Para una persona que recién está aprendiendo, esto toma muchísimo más tiempo. Pero cuando ya llegues a ser senior, ya no vas a necesitar eso. Vas a aprender automáticamente. Ahora claro, pueden haber ciertos métodos que te pueden ayudar. Cuando yo estaba empezando a programar, me tomaba bastantes breaks. Y si ves mi video, mi plan de estudios, verás exactamente el tiempo que le dedicaba. Pero hoy en día estoy probando cosas distintas. Por ejemplo, hoy en día estoy probando la técnica de Pomodoro. Esta técnica es bastante simple y es una técnica de productividad. Que se enfoca en la productividad basada en tomar descansos. La idea es simple. Estudias 25 minutos, tomas 5 minutos de descanso. Estudias otros 25 minutos, tomas 5 minutos de descanso. Estos ciclos los repites 4 veces y después tomas un descanso más largo. Y la idea de esto es que aumentes muchísimo tu productividad. Ahora que yo he probado Pomodoro, siento que sí funciona bien. Pero todavía necesitas estar bastante enfocado. Y algo que hago yo para enfocarme muchísimo más es de escuchar música. Porque si no pongo música, me aburro, me distraigo. Pero si pongo música, me empiezo a enfocar totalmente. Y algo que te puedo decir aquí es que si solo dedicas una hora a estudiar, asegúrate de sacarle el mayor provecho a esa hora. En este tiempo tienes que enfocarte totalmente. Y busca maneras de enfocarte. Por ejemplo, utiliza la música, que es lo que yo utilizo. O puedes prepararte un café. Y la idea es crear cierto tipo de ritual que te haga sentir en un ambiente cómodo en el que puedas trabajar mejor. Y si vas a dedicar más horas, tómate descansos. Recuerda que en este proceso de aprendizaje, estás cambiando tu forma de pensar. Tu cerebro está creando conexiones neuronales. Y todo eso necesita tiempo si es que nunca has visto la programación. Para mí hoy en día es tan fácil leer cualquier lenguaje de programación. Y puedo aprender fácilmente un lenguaje de programación en una hora. Pero yo recuerdo que cuando recién estaba empezando no era así. Y algún día tú llegarás a ese punto en el que vas a leer código y va a ser exactamente como leer español. Va a ser tan fácil saltar de lenguaje en lenguaje. Pero todo esto se adquiere con la práctica. Una recomendación que sí te voy a dar es que no termines agotado. Yo soy una persona que llega un momento y estoy agotado y sigo dándole y dándole. A mí me gusta hacer cualquier actividad como si fuera una maratón. Pero la realidad es que eso no es para todo el mundo. Mi filosofía es dar lo mejor de mí aunque esté agotado. Pero yo la verdad no quisiera eso para mis estudiantes. Yo quiero que mis estudiantes tengan una buena experiencia programando. Que no se saquen el aire y se maten aprendiendo. Pero más bien que vayan constantemente y vayan disfrutando del proceso. Creo que al final eso es mucho más importante. Yo también estoy tratando de cambiar un poco mi vida a ese ritmo. Porque la realidad es que cuando uno está constantemente corriendo una maratón se puede lesionar. Es bueno darse descanso, salir a la naturaleza, desconectarse. Hoy por ejemplo yo estaba bastante estresado. Quería grabar videos inmediatamente para mis cursos. Pero dije necesito un momento para mí. Voy a salir, voy a ver a las plantas, voy a caminar un rato, disfrutar del sol. Y créeme que eso ayuda bastante en cualquier etapa que estés. Ya sea que recién estés aprendiendo. O si es que eres un senior tratando de aprender tecnologías más avanzadas. Y siempre tienes que pensar en tu carrera a largo plazo. Si es que tú disfrutas programar, vas a disfrutar muchos más años de tu carrera. Vas a divertirte haciendo más proyectos. Y también es posible que hagas mucho más dinero en este viaje. Así que recuerda que cada persona es un mundo. Y tú tienes que buscar el tiempo que es el mejor para ti. Piensa en la programación como ir al gimnasio. Si tú vas todos los días una hora, eventualmente te vas a sentir bastante bien físicamente. Y te vas a ver muy bien. Pero si es que vas al gimnasio solo un día por 8 horas o 16 horas, te vas a quemar y vas a terminar odiando hacer ejercicio. Así que tienes que también tratar de conocerte como persona y ver cuáles son tus límites. Si quieres empujar un poco más, hazlo porque no hay nada malo en eso. Pero si es que ves que te estás estresando y no te gusta lo que estás haciendo, es el momento perfecto para retirarte del computador, tomarte un descanso y tratar de hacer una actividad distinta. También recuerda que programar es un superpoder que no todos tienen. Y con ese superpoder vas a poder controlar computadoras, vas a poder crear scripts, vas a poder automatizar lo que tú quieras. Para mí la programación es de lo mejor que he aprendido en toda mi vida. Es realmente un superpoder. Me ha permitido tener este canal de YouTube, me ha permitido trabajar en compañías de nivel mundial, me ha permitido hoy en día tener un salario increíble y también he utilizado la programación en diferentes hobbies. Hoy en día tengo herramientas de automatización para trabajar con estos mismos videos que tú ves. Y algo importante es que no te quedes atrapado en el infierno de tutoriales. Porque eso te da la idea de que estás programando, pero eso no es programar. Programar es escribir código, es crear proyectos, es crear tus propias herramientas. Tampoco te tomes descansos muy largos. Es mejor programar todos los días un poco que programar 8 horas cada 7 días. La constancia es súper importante en este campo. Y en menos de lo que pienses te vas a dar cuenta que vas a estar en la zona. Y la zona es estar en este lugar en donde tú simplemente disfrutas del código, sigues escribiendo y no te das cuenta de cuánto tiempo estás pasando ahí. Así que cada día trata de mejorar un poco. Y si estás buscando un trabajo, recuerda que hay personas que consiguen trabajo en 3 meses, hay otros que se demoran un año y está bien. Y espero que esta información sea suficiente para que sepas cuántas horas debes dedicar a programar. Sigue poniendo todo el esfuerzo que la recompensa es grande. Si te gustó este video, no te olvides de darle un like, suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntales a tus colegas sobre este canal y déjame un comentario aquí saludando, simplemente para saber si es que esto está llegando a personas o a bots. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.